La vida quita sanga y chetram Gau mota y quim caras y chau Caruna samutram Caruna samutram Caruna samutram Pitambaram Calasiratitan Sanga y chetram 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 Gau mota y quim caras y chau Caruna samutram Karuna samutram Karuna samutram Karuna samutram Karuna samutram ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!